Desde hoy yo le digo a mi vida como quiero vivir Desde hoy me burlo del destino y el hilo no sufrir Desde hoy solo veo cosas tiernas sin razones para discutir Desde hoy yo le digo a mi vida que quiero ser feliz Viviré en el portar de unos labios que quieran sonreír Me pondré un corazón bien contento que busque ser feliz Y nadaré desde el inicio de los tiempos hasta el fondo de algún coro infantil Desde hoy yo le digo a mi vida que quiero ser feliz Desde hoy yo le reclamo al Cristo aquel del linae de David Aquel paz pagado con su sangre para que el paraíso se restablezca en mí Y ser feliz 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 Gracias por ver el video.